Cuando no estemos yo solo espero que te amen los demás Como te aman los habaneros, reina de tierra y sal Medio milenio bajo tus senos, generaciones van Como bebiendo amores que el tiempo promete eternizar Sorprendes siempre a los extranjeros con honra cultural Brindas tu calle a los herederos que te transitarán La San Cristóbal de los viajeros, bohemia que se da Todo el que viene repite el sueño, ¿quién no te soñará? Ay, La Habana es la única ciudad que tiene un sofá Tan largo como los anhelos de los que no están El muro suculento que apetece el mar Ay, La Habana sacude los senos y la soledad Y ejemplos más gamas ricas de comparsa Ay, Pan La Habana De mi suerte sana Mi cantar Voy pa' La Habana Voy pa' La Habana La aventurosa de mis misterios, mi parnazo, mi sal Esa es La Habana de los contentos, del amor capital De entre tus duendes, un tal Eusebio, uno de los que te quiere más Él va dejando todo su empeño en verte en el umbral Ay, La Habana es la única ciudad que tiene un sofá Tan largo como los anhelos de los que se van El muro suculento que apetece el mar Ay, La Habana sacude los senos y la soledad Y ejemplos más gamas ricas de comparsa Y Pan La Habana De mi suerte sana mi cantar Voy pa' La Habana Ay, La Habana, La Habana Quien no la ve no la ama Ay, pa' La Habana yo contigo Ven, pa' La Habana Yo te quiero, tú me quieres Yo te adoro, tú me adoras Ven, pa' La Habana La Habana, La Habana La Habana, La Habana La Habana La Habana, la Habana La Habana, la Habana Ay, yo, ay, yo, ay, yo Así es La Habana Quien no la ve no la ama Ven, pa' La Habana Todo el que viene repite el sueño La Habana